Hola a todos, bienvenido a un nuevo video. Conmigo, Tansia, sé que hemos estado un poco perdidas, pero nunca es tarde para un nuevo video. Y en el video de hoy le voy a estar mostrando las uñas o stickers de la marca Ohora, yo no sé cómo se pronuncie, solo sé que es una marca coreana y me encantó como las uñas se ven con estos pequeños stickers. Música 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 En cada pedido ellos ponen muchos paquetitos de eso que es alcohol para quitarle el brillo a las uñas y limpiarlas. Música 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 Serv hoja Música 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 Se duran bastante tiempo, por lo menos las de la mano duran dos semanas y las de los pies, oh my god, esas duran como un mes completo. O sea, las de los pies yo me las quité simplemente porque quería cambiar el color y no porque se veían feas. Esto es muy fácil de explicar, no hay reguero, no hay que parar que se seque, nada, y quedan lindísimas. Y también otro pequeño detalle que me encanta sobre ella es que uno la pone del tamaño de su uña. Este es mi único problema con uñas que venden en la farmacia o otros stickers que venden en la farmacia de uñas que siempre son más pequeños que mi uña porque mi uña son como anchas, son como grandes. Siempre son como para personas de uñas pequeñas. Y esta tú la pones al tamaño de tus uñas, o sea, antes de ponértela tú te la mides y antes de ponértela pues tú la alas por los lados para ponerla del tamaño de tu uña y después te la pegan y te hagan lindísimas. Y yo me lo estaba cortando así con, no sé cómo se llama eso, o sea, si alguien sabe el nombre lo pone en la cajita de comentarios. Pero a nivel, yo me lo estaba cortando con eso y después me di cuenta que es más fácil cortándola, limando la uña y después alándola, o sea, es más fácil así que cortándola. Porque limándola y después alándola pues ya te quedan el shape de la uña y mientras que la cortas con una tijera o con esa cosita pues le tienes que dar el shape para atrás. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!